A nivel mundial, los problemas de la rodilla, cadera y hombros representan la principal causa de incapacidad. José Joaquín Cardeña, presidente de la Asociación Nacional de Ortopedia en Veracruz, dijo que el 60% de los adultos mayores se enfrentan a algún grado del padecimiento. Normalmente se presenta principalmente de los 40 años en adelante y los procesos de genetismo más importantes son a nivel de los 50, 60 años, que es cuando ya podemos hacer los manejos que venimos a ver ahorita, los reemplazos protésticos de rodilla y cadera. El paciente lo primero que manifiesta es el dolor, la inflamación y la incapacidad funcional, sobre todo de rodillas. ¿Han llegado un avance ya muy fuerte de ese desgaste? Ya cuando, por decirle con artrosis, hablamos de grados de 1 a 4, ya hasta entre 3 y 4 es cuando es muy limitante y doloroso. De los adultos, 6 por ciento, de 6, 10, de 10, 6, perdón. ¿Y cuándo se da en personas menores de 40 años? Son por procesos inflamatorios, enfermedades inmunológicas, como son la triste reumatoide, el lupus eritematoso. Mencionó que es importante cuidar el peso y la alimentación, porque la obesidad es la que desencadena principalmente estas enfermedades, aunque también está asociado con artritis, reumatismo, procesos inmunológicos, entre otros. Con imágenes de Boga Reyes, para Imagen del Golfo, Laura Morales. Boga Reyes, para Imagen del Golfo, Laura Morales. CC por Antarctica Films Argentina